¡Hola familia bonita! Bienvenidos a Variedades Hymns. Ahora les traigo una hermosa mochila de Dora usando materiales reciclados. Y bueno, ¡manos a la obra! Y bueno chicos, estaré usando este botecito de chicles. Le estaré quitando su estique. Listo. Y bueno, le estaré quitando la tapa. Le estaremos pegando este cachito de homie. Nos estaremos enrasando en la esquina. Algo así. Ya van a ver que poco a poco se va a ir transformando en la mochila de Dora. Dora la exploradora. Presionamos. Y esta pestañita la doblamos hacia adentro. Miren. Igual, le agregamos pegamento de silicón para que no se despegue. La doblamos hacia adentro. Presionamos súper bien. Doblamos la otra pestañita hacia afuera. Algo así. Presionamos para que pegue súper bien. Igual, le echamos pegamento del otro lado. Igual, lo doblamos. Sale chicos. Y de estas uniones, no se preocupen que más adelante lo estaremos tapando con una bolsita. Y ahora estaré ocupando otro cachito de homie para tapar esta parte de arriba. Igual, le pondré pegamento. Presionamos, ojo, presionamos para que pegue súper bien. Se Izquierda, pegamento VOxy deónicoaví, lo ponemos de mano, perfectamente, que menos un�도. Que más zar musica, lo ponemos y los manos perfectamente. Vamos a hacer posiblemente de 삼ilas, que al mes puede elegir el imp tremendo, ar diminuirlo. Todo de nuevo caso, vamos a hacer un álätter. Y ahora que queda un plazo de con lo que queso. Pero ya va del tiempo para que pegamento. Cuando es lo que quedó, mira como el poquito más alto para que pegamento. O todos van abre al menos un poquito. T港ando porque solamente está constantemente. Listo, miren, cerramos, miren aquí ya tengo el moldecito que va a ir en esta parte, bueno sacamos otra igual y listo, tenemos dos y para hacerle una bolsita necesitaremos dos tiritas y la estaremos pegando de esta manera para formar la bolsita chicos y cortamos lo que sobró, listo, tenemos la primera bolsita y hacemos lo mismo con la otra y listo chicos, ahora las decoraremos con estas gemitas que fácilmente las encuentran en la tienda de Adolar Listo, miren, aquí ya tenemos los dos y ahora las estaremos pegando encima de la mochilita algo así, lo mismo haremos del otro lado y ahora decoraremos un poquito más la mochilita y bueno chicos chicos, chequen, así la decoramos y para que sea una mochilita completa necesita sus tirantes estaremos usando dos tiritas de foamy, miren bueno, tres porque también lleva una tirita en esta parte de atrás bueno, le pegamos las tiritas de esta manera algo así, y bueno, ya pegamos las tiritas, chequen con otra tirita que todas las mochilas la traen miren, así decoramos y para que sea de Dora la exploradora le pondremos la imagen de Dora miren, este sticker lo consiguen en Amazon chicos están muy económicos y traen muchos y bueno, le colocamos esta de Dora en esta parte así igual en las bolsitas le colocamos una florecita miren a cada lado chéquense nada más chéquense nada más amigos y se abre o sea que es una decoración útil y con materiales reciclados y bueno, le falta el último detalle que es colocarle esta linda florecita ya verán a dónde chicos igual le echamos pegamento en esta parte de arriba chéquense nada más miren, ideal para regalarle a la princesita miren, sería un lindo detalle para un obsequio chéquense nada más o por qué no, para regalarle a los invitados en la fiesta en la fiesta de tu chiquitina de tu princesa pues chéquense nada más miren, muy útil y muy curiosita y no solo les hice una les hice dos la hacemos un lado chéquense nada más aquí le coloqué una estrellita también del otro lado y si se dan cuenta esta mochilita es más fuerte que la otra miren es más, se las voy a acercar chequen la diferencia este viene siendo como lila y este es un moradito más fuerte ustedes deciden cuál hacer, ¿sale? la mayoría de los materiales lo encuentran en la tienda de Adolar y los stickers lo encuentran en Amazon muy económicos, ¿eh? chéquense nada más y ese botecito pues era de un chicle que compré en cualquier tienda local bueno chicos, eso fue todo por hoy si les gustó no se les olvide dejarme su hermoso like y también compártanlo chicos para que nuestras lindas manualidades les llegue a más curiositos y acuérdense que hacemos receta de comida en este canal si Dios quiere nos vemos en la próxima chéquense nada más super nice bye bye me encanta que les encante lo que me encanta chicos chéquense nada más chéquense nada más chéquense nada más chéquense nada más chéquense nada más